¡Qué ilusión! Bueno, os recuerdo, voy a fijar ahora el nombre del vídeo, uy del vídeo, del directo, ¿vale? Hoy vamos a hablar de adolescencia con adolescentes, así que yo espero que haya muchos adolescentes al otro lado, a los que podamos darle voz y podamos oírles, ¿vale? Que esto es muy importante, porque, hola desde Argentina, porque muchas veces hablamos de los adolescentes, de los niños también lo hacemos y no los tenemos delante y nos irían muchísimo mejor las cosas si les diéramos voz. Así que vamos a ver si hoy podemos darles, aunque solo sea un ratito, yo tengo a dos de ellos que ya sé que los tengo ahí seguros para por lo menos un ratito. Hoy lo he adelantado, normalmente hago los directos a las 10 de la noche, pero hoy lo he adelantado con idea de que puedan hablar un ratito y luego ya se vayan a dormir y, bueno, podamos seguir hablando. La idea es que esta primera parte del directo puedan entrar en directo, nos comenten un poquito cómo viven ellos muchas de las cosas que yo voy a ir preguntando, que vosotros podéis ir preguntando y luego yo os voy a ir contestando también a las preguntas que vosotros tengáis, ¿vale? Me habéis mandado muchas preguntas por privado referidas a la adolescencia, voy a intentar dar respuestas a todas las que pueda. Entonces, ahora las preguntas que os vayan surgiendo, por fin, dejarlas en el sticker de preguntas, ¿vale? Para que yo las tenga ahí y no se me pierdan. Voy a fijar el título que hablamos de adolescencia con adolescentes. Bueno, ¿qué tal estáis? Yo reconozco que ha sido un fin de semana intenso para mí, muy agradable, porque he tenido un ratito de desconexión en pareja que yo creo que me hacía muchísima falta y esto siempre se agradece. Bueno, me vais a... Me vais a ir pidiendo paso y os voy a ir añadiendo. Entonces, voy a ver quién tengo por aquí. A ver, tengo por aquí... ¡Ay, si está por aquí Noemi! Vamos a ver, voy a aceptar la invitación de Noemi. No sé si le estáis dando por error, yo os voy a dar a aceptar, ¿vale? Porque quiero que me contéis también vosotros que estáis al otro lado. Si estáis por error, pues no la aceptéis y no entréis en el directo, ¿vale? Vamos a ver, voy a invitar por aquí, que tengo yo también. ¡Hola, Laura! ¿Qué tal estás? Veo que estás por aquí. A ver si sé cómo se hace, que tengo que enviar una invitación a estos adolescentes que tengo por aquí, que les estoy esperando. A ver si se me unen y vamos hablando. Diego, que estás por aquí, y Patri. No sé si estáis acompañados o no, ojalá estéis acompañados. ¡Bueno! Ya tenemos aquí. A ver, que os veo muy cerquita. Buenas noches. A ver, espera. Buenas noches. Ya tenemos aquí a la hora. Ya tenemos preguntas. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estáis? Acabamos de arrancar. Yo no sé cómo estáis de animados y no animados. Yo estaba diciendo, he fijado ya el título del directo y he puesto Hablamos de adolescencia con adolescentes. ¿Sí? Aquí más de uno se va a quedar sin dedo. Se va a dejar un muñón. No por eso las miras de los nervios. ¿Pero porque están nerviosos? Bueno, vale. Pues si os sirve de consuelo, yo también estoy nerviosa. Me sirve, me sirve. Os sirve. Os sirve. Mira, yo estaba diciendo que tengo un montón de preguntas, ¿vale? Que ha habido y quiero ahora compartir con vosotros las preguntas que ha habido porque lo que quiero es, aunque yo voy a contestar a cosas, pero quiero que contestéis vosotros, ¿vale? Y yo estoy animando a los papás que se conecten, que se conecten con sus hijos para que podamos hablar un poquito de la adolescencia, ¿vale? Bueno, voy a presentar a la persona que está al otro lado, que es Rafa, que está ahí con dos... Nos acabamos de conocer, nosotros. Nos acabamos de conocer. Bueno, esto es como se suele decir un proyecto piloto, ¿no? Esto es hacer pruebas, ensayo y error. Bueno, chicos, voy a ir con una de las preguntas que más han hecho, ¿vale? Una de las preguntas que hacía una mamá es, tengo un hijo de 11 años con el que hemos pactado una hora de tecnología y no lo cumple. ¿Qué pasa con la tecnología y con vosotros? A ver, contadme. Pues que es muy pegadiza. Es muy pegadiza. Vale. Cuando decís que es pegadiza, entiendo que queréis decir que os conectáis y ¿qué pasa? Adictiva, básicamente, ¿no? Ah, vale. Adictiva. Entonces, vamos a ponernos en situación. Vamos a poner un caso hipotético, que no sé si se os habrá dado alguna vez el caso. Yo os cuento una situación. Una madre, un padre, que le dice a sus hijos, vale, ¿puedes usar el móvil y jugar? Decime un juego de videojuego que os guste. Fortnite. Fortnite. Fortnite, vale. No sé si hay alguien por aquí que nos esté viendo, si no, que nos digan nombres de videojuegos, si les suelo o no. Decidme, ¿en qué consiste Fortnite? Ya hablas, claro. Que se os entienda. ¿En qué consiste Fortnite? ¿Quién me lo cuenta? Pues, yo. Yo no sé. ¿Que lo cuente el coño? A ver, Fortnite consiste en quedar el último, a ver, quedar el último barra primero, ¿vale? Quedar en primer puesto matando a los demás, a los componentes. Fíjate que la palabra, cuando has dicho matar, yo creo que es una de las cosas que nos preocupa a los padres. Derribarlo. Vale, pero es un juego violento. Mandar al lobby. Es un juego violento. A ver, violento no es violento porque no sale sangre. Es tú, le disparas y sale como una máquina que la absorbe. Básicamente. No sale nada más. Ni sangre ni nada. Vale. Entonces, ¿la dinámica del juego es matar? A ver, no. Es que... También puedes campear si eres rata. Es intentar quedar. Es intentar quedar el primero de, pues, de 100 personas. Sí, de 100 personas. Vale. Y tenemos un problema. Vosotros pactáis con los padres jugar una hora de Fortnite. Y cuando lleváis una hora de Fortnite, os dice vuestra madre o vuestro padre, venga, dejadlo ya. ¿Y qué es lo que suele pasar? Que decís, espera. A ver, si estábamos en partida, digo, espera, pero si... Si estamos, pues, esperando partida, pues decimos, vale, y pues apagamos la play. Básicamente. Claro. Y yo, que soy madre, digo, ni espera ni espero. Que apagues y apagas. ¿No? Y vosotros no apagáis. A veces sí, a veces no. Vale. ¿De qué depende que apagéis? No sé. Si no nos apetece jugar más. Porque no os dan... ¿No os dan qué? Nada. Os han cisao, ¿no? Os han... Os han... Os han... Vale, aquí dicen que la dinámica del juego es sobrevivir. Vale. Vamos a ver. ¿Sabéis qué pasa? Que yo creo que hay una parte que nos falta a los padres de saber del tema de los juegos. Y es justo lo que está diciendo por aquí una mamá. Que cuando estáis a mitad de una partida, los padres decimos, venga, a comer. Y vosotros decís, no. Y nosotros decimos, páralo. Y vosotros decís, no se puede parar. Es que es verdad. No se puede parar. Entonces, claro. El Fortnite no se puede parar. O sea, que cuando estáis jugando tenéis que terminar la partida y cuando la acabáis sí podríais parar de jugar. Sí. Básicamente. O darle a abandonar partida. Sí. Pero que si estas... Si quedan más o menos 30 personas y llevas una buena partida que no vas a parar. Ya lo digo yo. O sea, que... No lo van a parar. Os va a compensar que vuestra madre o vuestro padre se enfade porque vosotros no vais a parar la partida a medias. No sé. Depende si me amenazas. Si a lo mejor me amenazas, pues a lo mejor lo pauso. A lo mejor, ¿eh? Pero... Vale. Un 90% de que lo pausemos. Hay un 99,99% de que no lo pausemos. De que no lo pausemos. Porque lo que estamos diciendo es que la pausa en Fortnite o en otros videojuegos no existe. Existe. Hombre, en juegos en línea no existe. O sea, que o te suicidas o te matan o abandonas, ¿no? O sea... Básicamente. Básicamente, vale. Entonces, una de las cosas que les podemos decir a los padres es que las partidas duran como 15-20 minutos, ¿no? ¿Es así? Bueno... Es que si ganas la partida dura 15-20 minutos. Bueno, 30. Y si quedas, pues, uno de... Que si te matan de los primeros dura ni 5-5, algo así. Depende. A ver, si caes en... No. Si caes en parque. En la alberca. Que sí. Vale, claro. Vale. Es que están diciendo por aquí los padres, no sé si estáis viendo un poco todos los comentarios que van saliendo, que cuando estás en una partida no lo puedes parar. O sea, tienes que terminar. Con lo cual, yo creo que esto sería algo bueno que tendríamos que saber los padres y es que cuando os pedimos que paréis y nos decís espera, es porque tenéis que acabar la partida. Entonces, lo que yo puedo hacer como madre es me espero y cuando acabe la partida os digo, venga, ya está, dame el móvil y se acabó. Para que no empecéis otra. Sí, que es esperarse 5 minutos. Si te dan 30 personas... Sí, porque si te meten prisa pues vas a terminar. Porque lo que está claro es que vosotros, si tenéis una hora de juego y os quedan 10 minutos, vais a empezar otra partida. Pues sí, a ver. Hombre, a ver. Estás tú que voy a pagar la play ahora, ¿no? Estás tú, ¿no? Estás tú que voy a pagar. Vale. Y por qué cuando además os quitamos la play, estoy hablando de la play, en el hipotético que sea la play o tal, ¿os enfadáis? Pues porque no... Hombre, porque molesta. Claro, molesta tener que darle a un botoncito. ¿Sabes? Vale. Claro, entonces yo el otro día me decía una madre que uno de sus hijos le había dicho que no podía usar la play, le pegó un portazo a la puerta, a la puerta de cristal y se cargó el cristal. Vale, eso no es normal, pero... Vale. Vale, fíjate, dicen por aquí gestión del tiempo, ¿sabéis lo que es la gestión del tiempo? Sí, creo que sí. Eso es, vale. La gestión del tiempo es... ¿Cómo utilizamos el tiempo? ¿No? ¿Cómo nos organizamos? Eso lo sé, porque la gente... Con lo cual, estamos diciendo que si yo tengo una hora de juego y me quedan 10 minutos de tiempo pactado con mis padres, pero la partida dura 15, da igual, porque yo voy a aprovechar esos 10 minutos para jugar y le voy a decir a mi madre, espera un momento. Sí. Vale. Hugo, en tu caso, tú tienes un acuerdo con nosotros, ¿no? Con el uso de pantallas. ¿Te supone que es un problema cumplir ese acuerdo? Pues a veces. Te soy sincero. Aunque si me dices, venga, Hugo, que nos vamos a esquipar con Manu y yo apago la play con una nota. Vale, porque prefieres estar haciendo algo que te gusta, que en este caso es el deporte, que estar enganchado con la... Vale. Ajá, vale. Fíjate, por aquí están diciendo que se podría pactar el número de partidas. Nosotros, por si... No sé si lo quieres contar tú. Sí, pero es que a ver, si pactas el número de partidas, por ejemplo, tres partidas, puede que dos de ellas te salgan mal. Y quedes... No, pero hay también algunas partidas que si juegas bien las partidas, pues te puede durar una hora por dos partidas. Entonces, como quieran los padres, ¿no? Ah, como quieran los padres. Si son cinco partidas, por mí... No, cinco, ¿no? O sea, si estás frío nada más empezar, pues como que te mía, ¿no? Vale, pero vosotros entendéis que a los padres nos toca el papel feo, que es el de cuidaros y protegeros. Es decir... Vale. Nosotros somos los que tenemos que decir, no podéis pasar mucho más tiempo con pantallas porque no es bueno para vuestro desarrollo cerebral. Pero si estamos una hora o dos horas viendo una pantalla, no nos vamos a morir. O sea, que podéis... No se conocen casos de adolescentes que hayan muerto por estar dos horas jugando con la pantalla. Por dos horas no, pero por... Pero chicos, sí que se han meado encima jugando. Eso es verdad, eso es verdad. Sí que se han hecho pis en mí. Yo nunca. Por aquí preguntan, ¿qué edad tenéis? Doce, doce. Doce, doce. No, ahí, ahí. Yo entre medio, al de los dos. ¿Al del medio también queréis saber la edad que tiene? Veintipocos. Tiene veintiséis. ¿Los dos juntos suman tu edad? El doble. Claro. Vale. Claro, a ver. Mira, por aquí dicen que tampoco os morís por estar dos horas estudiando. También, tú sé. A ver, claro, es que la vida no se trata de morir. La vida no se trata de morir o vivir. Tampoco vamos a querer estar dos horas estudiando. Claro. La vida se trata de desarrollaros de manera adecuada. Entonces, si es por vida o muerte, está claro que dos horas no os va a matar. Pero está claro que está habiendo un cambio en vosotros. Pero a ver, o sea, mira. Como soy yo, que yo puedo jugar lo que quiero. Con descanso una hora. Por pasarme diez minutos, porque yo solo juego una hora por la mañana y una por la tarde, ¿sabes? No juego más. Claro. Por pasarme veinte minutos por la mañana no va a pasar absolutamente nada. Pero te has pasado. Y por aquí dicen que, claro, que vosotros no sois conscientes y que sí es difícil llegar a un acuerdo. A ver, si mis padres, por ejemplo, dicen, de tal hora a tal hora juegas y luego de tal hora a tal hora nos vamos a dar una vuelta, pues vale. Vale, eso era lo que yo iba a contar, que nosotros en casa tenemos un pacto con nuestros hijos y es que durante la semana nada de pantallas, ni siquiera en tele ni nada. Y los fines de semana pueden usar la pantalla o el móvil o lo que sea, pero siempre máximo una hora y luego tienen que hacer una actividad que esté relacionada con estar al aire libre o hacer alguna actividad de moverse o de jugar con las manos. ¿Es así o no? Bueno, yo debería de ser una actividad de estar más en casa, ¿vale? Porque una de las cosas que te pedimos a ti, que es algo de lo que voy a hablar ahora, es que pases más tiempo con nosotros en familia. Vale, porque hay muchos papás que nos dicen que sus hijos cuando llegan a la adolescencia, cuando tienen quince, dieciséis, no quieren estar con sus padres. Bueno, algunos y otros no. Ajá. No da el tiempo. Algunos y otros no. A mí, por ejemplo, si mis padres me dejan quedar, por ejemplo, con Hugo, voy un rato a quedar y luego vuelvo a casa, pues estoy a los veinticuos, hasta los que quiera. Pero si tengo que estar en casa todo el día, me tío estudiando todo el rato, pues digo, me voy a independizar a los dieciocho. ¿Cómo que te vas a independizar? O sea, tú tienes idea de independizarte a los dieciocho. Yo estoy esperando a que se conecte por aquí. Aquí, aquí los padres. Mira, por aquí dicen, mi hija tiene doce años y es fácil llegar a esos acuerdos. Con dieciséis y diecisiete imagino que es más complicado. Pues bien, suerte. Manu, tú tienes una hermana que tiene dieciséis, ¿no? Sí. ¿Es difícil para tus padres llegar a acuerdos con ella? No, porque mi hermana estudia, saca muy buenas notas y pues ella puede hacer lo que quiera. Lástima que no seamos así. Lástima. Fijaros que aquí están diciendo también que no sois conscientes de que los móviles, de que las tablets, de que los videojuegos afectan a la vista. A ver, sí. A ver, afectan, pero... Si estás con la pantalla aquí, tampoco tanto. A ver, afectará, pues, si estás todo el día, 24 horas con el móvil, ha sido el rato. Entonces, pues, ahí sí que afecta. O sea, si estás de vez en cuando viendo un vídeo o viendo la tele o una serie con tu familia o lo que sea, pues, vale. Vale, y ahora yo os voy a hacer un comentario. Cuando no dejáis, por ejemplo, las pantallas, otra cosa que también preguntaba mucho, que no colaboráis en casa, ¿no? No ayudáis a hacer las tareas de casa. Cuesta un montón. ¿Me equivoco o no? Sí, da pereza. Da pereza, vale. Yo, hay una de las cosas que siempre me dice uno de mis hijos y es cada vez que le digo, por favor, tu habitación, me dice, qué pesada. ¿Quién será? ¿Quién será? Me parece que es Rubén. Vale. Y yo, entonces yo pregunto, me decís que antes, que los padres muchas veces amenazamos, pero ¿qué otra opción tendríamos para no amenazar? ¿Qué se os ocurre? A ver, tampoco. Pegarme con un látigo. Esa opción la descartamos. Pues decir, por ejemplo, de tal hora a tal hora juegas y después vamos a quedar con primos, amigos. Nos vamos a dar una vuelta, no sé. Algo que nos gusta hacer, pero en el aire libre. Vale, pero yo ahora, por ejemplo, te estoy hablando de, tenéis que estudiar y no te pones a hacer los deberes. Tenéis que ayudar a hacer, yo qué sé, pues colaborar en casa y no lo hacéis. ¿Qué otra opción, qué podemos hacer los padres que no sea amenazar? ¿Cómo podríamos conseguir que colaborarais en casa? Miraros un tutorial, yo qué sé. Vale, bueno, pues escucha, si no nos miramos ningún tutorial, os amenazamos. ¿Qué os parece? No. No os ha hecho algo. Vale, podéis premiarnos. Es verdad. En plan, nos dais chocolatinas y hacemos los deberes. No. ¿No? No, pero por ejemplo, si... O nos los hacéis vosotros, que sois más listos. Me parece una idea. Así aprobamos. Mira, por aquí dice Sergio que me gusta mucho, dice, vale, soy pesado, dice, pero si lo haces a la primera, yo no soy pesado. Esto se lo digo yo mucho a mi hijo, al que me llama a mí pesada. Siempre le digo, ¿la pesada soy yo o el pesado eres tú que te lo tengo que decir 40 veces? Yo creo que sí. No, eres tú. Vale. Vale, ¿de qué manera puedo conseguir yo, por ejemplo, en tu caso, Hugo, que recojas tu habitación? Diciendo que luego va a quedar conmigo. Es verdad, buen consejo. Claro, pero eso sería una amenaza, un chantaje o un premio. Un chantaje. Claro, pero yo quiero educar sin premios, amenazas ni castigos. No sé, pues podrías decir, a ver, qué es lo que le toca, qué es lo que le toca, ¿no? Y que luego lo hagas y ya te lo quitas de encima. Vale, o sea, quiero decir, ¿que llegáramos a un acuerdo? Sí, básicamente. Vale. ¿Qué te motiva a ti, Hugo, para querer cumplir los acuerdos en casa? ¿Aquí con Manu? No, estoy hablando cuando no quedas, olvídate, imagínate que Manu no estuviera. ¿Qué es lo que te motiva a ti? Ya se ha ido, pobre mío. ¿Qué te motiva a ti cuando mamá o papá te decimos, Hugo, tienes que, pues no sé, poner la mesa, sacar la lavadora, tender la ropa? Ah, no, yo la mesa lo hago encantado. Recoger la ropa me da un poco de palo, pero me da igual. Tender la ropa sí que no. Vale, pero ¿por qué lo haces? Pues porque lo dices tú y las madres. Sí, Sara, estoy intentando hacerles razonar, efectivamente. Porque me lo pides, por favor, y me dices, hijo, venga, ayúdame. O sea, te pido tu ayuda. Sí. O por ejemplo, si vamos a quedar Manu y yo y me dices que tengo que hacerlo, dirás que si te ayudo, pues que iremos más rápido. Y nos iremos antes, ¿no? Básicamente. Yo una de las estrategias que suelo usar mucho es pedirte tu ayuda y tu colaboración, ¿no? Y te digo muchas veces que efectivamente la casa es de todos y que necesito que tú también colabores. Y que es verdad que te da pereza y que te entiendo, pero que si lo hacemos juntos acabaremos antes. ¿Eso a ti te convence? Sí. Vale. Salvo que sea de doblar la ropa, tender la ropa, recoger el lavavajilla. ¿Cuántas tareas hay en casa, cariño? ¿Quieres contar las tareas que hay en casa? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Espérate. ¿Podemos enseñar la lista? Bueno, tenemos una lista enorme porque un día lo que hicimos, y yo os lo digo por si os sirve de pista a los demás padres, hicimos en un papel gigante de estos grandes, pusimos todas las tareas que hay que hacer en una casa, que incluyen desde cambiar la bolsa de la basura, sacar las cosas de la compra, echar el detergente en la lavadora, doblar ropa, lavar ropa, recoger ropa, hacer camas, cambiar sábanas, todo eso. Y entonces cuando mis hijos vieron todo lo que había que hacer, se dieron cuenta que efectivamente hay muchas cosas que hacer en una casa. Y que si ellos no colaboran, las tiene que hacer otra persona, ¿no? Fijaros, mira, nos quejamos, dicen por aquí que en Argentina casi nadie tiene lavavajillas, que lavan los platos a mano. ¿Qué prefieres, Hugo? ¿Sacar el lavavajillas o poner el lavavajillas? Sacarlo. Sacarlo, obviamente. ¿Tú, Manu? Yo sacarlo porque... Da más a ver cómo ponerlo. Claro, esa es una cosa que quería contaros. Cuando yo era pequeña, a mí no me gustaba nada tocar los cacharros sucios. Y yo he visto que a mis hijos les pasa lo mismo. Les da como cosa tocar los cacharros que están sucios. Entonces muchas veces sí que les digo, hay que sacar el lavavajillas. Y cuando me dicen, no, ¿quién? No me apetece. Le digo, bueno, no pasa nada. Como yo no puedo meter los cacharros porque están sucios, pues otros lo hacéis. Y enseguida salen un montón de niños a la cocina y dicen, no, yo los saco, yo los cubiertos, yo los vasos, yo los platos. ¿No? Porque al final elegís la actividad que más os gusta, ¿no? O la que menos os molesta. O sea, sacar los cubiertos. O sea, sacar los cubiertos, sacar los vasos. Vale, ahora os voy a hacer otra pregunta. ¿Cuáles son las preocupaciones que tenéis vosotros con vuestra edad? Una pregunta un poco más seria. Pues, para mí, una de las preguntas... Las cosas que más te preocupan por edad. Pues, por ejemplo, no quedar con amigos, no disfrutar de mi tiempo libre, y que no me salga un truco. Es verdad. ¿Y tus preocupaciones, Hugo, cuáles serían con tu edad? Ah, la mía también es quedarme sin alguna parte de mi cuerpo. Bueno, eso para que no te pase eso, tienes que tener cuidado cuando estés con el scooter. Protegerte, ¿no? Cuidarte. Vale. ¿Qué preocupaciones tenéis con vuestra edad? ¿Os preocupa con estudios? No. No. ¿Os preocupa no tener amigos? No. ¿Os preocupa que los amigos os critiquen? No. ¿Os preocupa el futuro? No. Bueno, un poco. ¿Qué os preocupa? Pues, por si de repente estamos tranquilos y de repente dice... Estoy yo quedando, por ejemplo, con Hugo y me dice que ha fallecido algún familiar y yo pues... Ahí sí que... ¿Para ti es importante la familia, Manu? Sí, porque... Pues, no sé, paso tiempo con ellos y pues... Ay, ¿qué ha pasado? Que se haya ruido. ¿Qué ha pasado? A ver, pues, me preocupa volver a escupir sopa por la nariz. La última es que... La última es que... La última es que... La última es que se quedaba con los manos y se quedaba de mierda. Te reíste y se te salió por la nariz. Sí, cuando me reí y me salió la sopa por la nariz. Pero esa es una preocupación, cariño. Necesitas... Necesitas... Me escocía la nariz. Me escocía la nariz. O sea, es una preocupación física. Sí, básicamente. Entonces, los estudios no os preocupan nada. También volver a caerme como en el columpio hoy. Me he caído del culo. Vale. Es que me he caído del culo. Sí, te he caído del columpio, ¿no? Vale. Y entonces digo que los estudios no os preocupan nada. ¿Qué te quiten algo? A mí me preocupa suspender y que me quiten algo. ¿Que te quiten qué? Por ejemplo, no quedar con Hugo. No, no... También me preocupa que los planes salgan mal en plan. Que digas, por ejemplo, que vamos a ir... Que quedo con Manu y luego me digas que no podemos porque, no sé... Porque, por ejemplo, tenemos que llevar a la bola al médico. Que es un ejemplo porque si no, la entidad de la polumpio o algo, ¿sabes? Que teníamos igualmente, pero un ejemplo así. Vale. O sea, te preocupa que te cambian los planes. Sí. Aunque me troleé como el otro día. Con lo de, con lo de, el miércoles te compro el monopatín. Y me lo compraste y me lo tuviste que dar el fin de semana. De eso no me acuerdo. Te troleé con el monopatín. Sí, me dijiste, el miércoles te lo compro. O sea, mañana te lo compro, me dijiste. Y me lo compraste y me lo tuviste que dar el fin de semana. Vale. A ver, porque yo lo voy a contar también aquí. Yo intento decir lo menos posible no a mis hijos, ¿vale? Porque ya hay muchas situaciones en la vida en las que hay que decir no. Entonces intento decirles que no, lo menos posible. Entonces fuimos a una tienda de juguetes. Vieron un monopatín de estos de dedos, que está ahora muy de moda. Los fingers se llama, ¿no? No sé esto. Bueno, de moda no, pero los vamos a hacer de moda. Ah, bueno. A ver, no gustan. Vale, los vais a hacer de moda. Y entonces solo quedaban dos. Entonces iba con mis dos hijos y dijeron, mamá, cómpranoslo, cómpranoslo. Yo no llevaba dinero y además les dije, porque también tenemos un acuerdo con el tema de las compras, y tú lo sabes. Entonces no se compra nada en diario. Podéis tener vuestro dinero ahorrado y con vuestro dinero ahorrado podéis comprar algo los fines de semana. Pues todavía me dije yo a los fines de semana. Entonces, yo no os lo compré y os dije que os lo compraba el miércoles, ¿no? Sí. Que lo compré y lo que te dije fue que te lo daba el fin de semana. Entonces, ¿cuál fue la trola? No sé cuál fue. ¿En qué te trolé? No, pues que me liquiste así para no decirme, vale, te lo compré y te lo doy el fin de semana. Porque, ¿qué hubieras preferido que hubiera hecho? Es que no te estoy terminando de entender. Que me lo hubieses dicho, que me lo compras ahora y me lo das el fin de semana. Claro, pero cuando yo fui... No, porque me lo compras y que me lo doy ahora, que más da por nunca tiempo para ti. Claro, pero cuando fui contigo no llevaba dinero, no te lo podía comprar. Pero vas al día siguiente. Ya, ya lo sé, pero como fuimos el miércoles, que me lo hubieses dado ya el miércoles, directamente. Pero el miércoles yo no te lo podía comprar porque no llevaba dinero. Yo lo que hice fue ir el jueves, comprarlo el jueves y guardártelo para que el viernes, que es cuando vosotros podéis ir los fines de semana a compraros algo, lo tuvierais. ¿Por qué? Porque creo que es importante cumplir los acuerdos. Ya os voy a mandar a la cama, que ya tenéis muchos sueños. Porque si no cumplimos los acuerdos, si yo no los cumplo, tampoco os puedo pedir que vosotros los cumpláis. ¿Vale? Entonces, tienen sueños, sí. Entonces, lo que sí que intentamos es que cuando hacemos un acuerdo cumplirlo. Porque a ti te gusta que yo cumpla mis acuerdos y a mí me gusta que tú cumplas tus acuerdos. ¿Vale? Entonces, vosotros tenéis vuestros ahorros y con vuestros ahorros podéis comprar lo que queráis. Mira, por aquí preguntan el tema de la paga. Los ahorros y su gestión es interesante. ¿Qué opináis sobre el tema de los ahorros? ¿Tú tienes ahorros, Manu? Sí, bastantes. ¿Gestionas el dinero como quieres? ¿Te lo gestionan tus padres? No, pues hay algunas veces que yo digo, por ejemplo, miro alguna pieza del patín y digo, mamá, ¿me compras esto? Y dice, más adelante cuando se te rompa. Y yo, pues vale, pues pago mi dinero, se lo dio a mi madre y ves como si que lo he comprado yo. Y ya está. ¿Pero tú tienes dinero ahorrado? Sí. ¿De dónde lo sacas ese dinero? Pues de los cumpleaños, de cuando los reyes o papá Noel me regalan, me dan un sobre con dinero, de, por ejemplo, de, yo qué sé. ¿Y te puedes comprar lo que quieras, cuando quieras y la cantidad que tú quieras? A ver, la cantidad que yo quiera, tampoco voy a comprar por una botella de agua 50 euros. Vale, pero tú te gestionas tu dinero como quieres, sin límite. No, a ver, yo le digo, mamá, ¿me compras esto? Y me dice, más adelante o cuando, yo qué sé. Vale, ¿tú, Hugo, quieres contarlo? ¿Estás ya muy cansado? Tengo poco dinero, bueno, a ver. Estoy escasito, estoy a dos velas. Hugo está sin dinero. A ver, no, eh, oye, tengo dinero para comprarme un patín. Y lo voy a hacer, no. De juguete, de los chiquitos. Tengo dinero para comprarse un patín. No, no, de los chiquitos no, no. Alonso me tiene 70 euros. Claro, Alonso, o sea, Hugo está haciendo trámites con uno de sus hermanos para que le pague un patín. Porque Hugo el dinero que tenía ya se lo gastó previamente. Hugo tiene unos ahorros, ellos tienen una hucha de ahorro y una hucha de gastar. Y el dinero que les dan lo van ahorrando. Y él se va gestionando su dinero. Tú te lo gestionaste, te compraste un patín y ahora quieres otro. Entonces, hasta que no ahorres y hasta que no decidas qué vas a hacer con el otro patín. Y eso es lo que él está gestionando. Ese patín se lo va a dar a su hermano, su hermano le va a dar un dinero. Pero, en fin, está aprendiendo a gestionarse el dinero y a saber que el dinero cuesta ganarse. Y a traficar con niños pequeños. A traficar con niños pequeños que son tus hermanos, efectivamente. Oye, me estoy yendo del tema. Por aquí preguntan que qué os parece que los niños de 6 años jueguen a Fortnite. Hombre, mi primo que ya ha cumplido 10, juega y tampoco pasa nada. Es que el Fortnite yo no lo veo como un juego que se tenga que cumplir a tal edad o a esta edad. Yo creo que Fortnite no es un juego tan violento. Tan violento, claro, no sale ni sangre, ni... A ver, hay armas y disparos, pero eso lo ha visto todo el mundo en una película, digo yo, ¿no? Yo os voy a contar por qué creo que los padres no queremos que juguéis ni a Fortnite, ni a Minecraft. Yo os voy a decir por qué es. Porque cuando jugáis a Minecraft, a Fortnite, a Brawl Stars, al Clash Royale, no estáis haciendo otra cosa. Pero los juegos te enseñan cosas. Es verdad. Sí, los juegos te enseñan cosas, pero tú lo has dicho muy claramente. Tú prefieres estar con el scooter, que es al aire libre, haciendo saltos, que estar con el Fortnite. Y el tema está en que cuando estáis con el Fortnite, lo único que estáis haciendo es el Fortnite. Y eso es tan adictivo que solo quieres hacer eso. Y cuesta mucho desconectar. Y por eso los padres, entre comillas, os obligamos a que hagáis otro tipo de cosas. Bueno, los voy a mandar a dormir ya. Hugo, tú sabes lo que opino del Fortnite. ¿A ti a qué edad te dejamos jugar a Fortnite? A los 12. A los 12. Porque hay una cosa que es la clasificación de los juegos, que es que pone 12. Y eso fue lo que dijimos. Dijimos que ponía que era 12 y a los 12 empezaste a jugar. Podías haber jugado antes y de hecho jugaste antes. A ver, pero si en casa de amigos, no aquí. Claro, porque eso es otra de las cosas que hemos hablado. Yo tengo que proteger a mi hijo, pero no voy a poder evitar muchas cosas que haga cuando yo no esté delante. Entonces, lo único que puedo hacer es transmitirle los valores que nosotros tenemos en la familia. Lo que creemos que es bueno para ti. Y una de las cosas que Hugo siempre me decía es Mamá, he jugado a Fortnite, pero como sé que no te gusta, no lo he disfrutado mucho. Entonces, al final hacen lo que quieren, pero si tú por lo menos les estás transmitiendo los valores y lo que consideras que es importante a la familia, lo van a tener en cuenta. No penséis que caen saco roto, porque muchas veces los padres como nos decís yo paso, que me dejes, eres una pesada, pensamos que no nos hacéis caso. Pero yo sé que sí que nos hacéis caso. Esa sonrisa me vale. Bueno, el tema de los ahorros, lo que he contado, Hugo tiene una hucha de ahorrar, una hucha de gastar, para que pueda un poco separar el dinero y no se lo gaste todo, para que pueda aprender a manejar los ahorros. Y luego, con el tema de jugar y de ver películas, cuando tienes varios hermanos es mucho más difícil, porque tú tienes un hermano de 10 que sí que juega Fortnite contigo. Entonces, le dejamos jugar menos precisamente por eso, porque le hemos dicho que tiene que respetar que igual que su hermano aguanta hasta los 12, él tiene que aguantar hasta los 12. Pero sí que es verdad que somos más flexibles, porque juega contigo, porque nosotros también nos hemos sentado a jugar contigo, porque hemos visto en qué consiste el juego y porque estamos viendo que no supone un problema. Yo no creo que yo tenga un problema contigo porque juegues a Fortnite. Sí, pero también es que es injusto. O sea, que él empiece a los 10 años a jugar y yo tenga que aguantarme hasta los 12, pues... Hombre. Vale, esa es otra pregunta que también han hecho muchas veces. ¿Por qué tenéis tantas peleas entre hermanos? Pues porque hay a veces que los padres no son justos con los hermanos. Sí, porque, por ejemplo, uno puede salir, por ejemplo, un hermano tiene, por ejemplo, un patín de... Cuando él tenía 10 años le regalaron un patín de... Así, un patín bueno. Y luego yo, a los 10 años, me regalaron, pues... Un patín de 40 euros. Un patín... Vale, pero entonces lo que hacéis es comparar. Sí, claro. Sí, básicamente, hombre, es que es injusto. Igual que el otro día que papá se fue a comprar galletas con Rubén y papá le dio dos paquetes a Rubén y a nosotros uno, a Alonso y a mí. No, ¿en serio hizo eso tu padre? Sí, te lo conté. Y dijiste que te parecía bien. Sí. ¿Por qué te dije que me parecía bien? ¿Por qué la acompaño Rubén? ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Y qué más de que la acompañe Rubén cuando la acompaño yo y le pido algo y no me lo compras? ¡Uy, ya te come! ¿Y por qué no te lo compra a ti, hijo? Porque no me da más cariño. Por ser el mayor. Ah, porque por ser el mayor... ¿Tú crees que hay diferencia por ser el mayor? ¿Te tratamos de manera diferente? Me han pillado, dice Beatriz. Calla, Beatriz. ¿Tú crees que te tratamos diferente por ser el mayor? Sí. Mira, lo que pasa en casa os voy a decir lo que pasa. Rafa entra por la puerta y ve a Hugo con el móvil y le dice, Hugo, ¿ya estás con el móvil otra vez? Y Hugo dice, es que lo acabo de coger. Hace el favor, deja el móvil. ¿No? Y cuando ve a su hermano mediano que le dice, Ay, Alonso, ¿qué haces? Que estás con el móvil. Y cuando ve a Rubén le dice, Rubén, ¿quieres que juguemos juntos? ¿Es eso? Sí. Como un vídeo que tienes tú que dice, a los 18 años, le regalas un sarco y le dice, Ah, gracias, mamá. Después le regala al niño pequeño 12 iPhone 12 y le dice, Esto no quería, yo quería la Nintendo Switch. No, no, no. Sí, sí, mi madre sube uno de esos, el Titanic. Hugo, ¿desde hace cuánto que tienes paga? ¿Lo sabes? Esa es la mente. A ver, pues... No sé lo mentir cuando digo los datos fundamentales, pero... Sí, de chiquito venía la paga. Espera, espera, ¿qué has dicho? Que no sueles mentir. ¿Qué has dicho? Que no lo vi. A ver, pues no sé, no sé cuándo. Yo, yo, yo no puedo. A ver, por ejemplo, un niño de tres años y medio, ¿qué opináis de darle paga? Pues vale, por su cumpleaños, que vaya ahorrando y cuando tenga ya 10 años, te entra unos 2.000 euros. Vale, pero tú tienes... O sea, que no me va a pasar. Hugo, tú tienes un hermano de 7 años. ¿Tú crees que sabe gestionar el dinero? Rubén ya tiene 200 euros, vale. Vale, pero ¿tu hermano sabe gestionar el dinero? ¿Sabe gestionar? No, no sabe, sabes. Por lo cual, yo no le daría una paga a un niño de 3 años, porque... Hombre, no se ha fastidiado, pero que se lo gestionen los padres. Ah, vale. Si tú lo que quieres decir es que tenga sus ahorros. Sí, básicamente. Vale. Hay gente de... Que ahorran para los padres. No, hay gente que conozco yo, que... sus padres le guardan el dinero que él ha ahorrado en el banco, para no tenerlo en efectivo. Vale. A ver, un niño de 3 años yo no le daría paga porque no entienden todavía, no entienden. Tú le das un euro y le das 4 monedas de 5 céntimos y cree que tiene más dinero con los céntimos que con el euro, porque todavía no lo entiende. Entonces, con 3 años. Pero, ¿a qué edad le dimos nosotros a Rafa? Es que, Rafa, a Hugo no me acuerdo con qué edad empezamos nosotros con la de la paga. ¿Qué tendría? ¿5 o 6? ¿Qué edad? 5 o 6. Es que no me acuerdo, eras muy... 5 o 6. Pero que... Ah, me la he visto y estabas poniendo, ¿eh? No, Hugo. Yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas que tenías las 3 huchas? Tenías una hucha para ahorrar, una hucha para gastar y otra hucha para invertir. ¿Por qué no se acuerda? No se acuerda. No se acuerda. Es mi cauchita de cerdo y yo no lo hice y para mí tenía que romperla. ¿Pero te acuerdas de lo de la hucha o no te acuerdas? Las 3 huchas que tenéis. Claro que me acuerdo, pero... O sea... Y eras muy pequeño porque íbamos a casa de los abuelos, los abuelos te daban dinero, a lo mejor te daban 3 euros y lo que hacíamos es que metías un euro en cada hucha. Sí. De esa manera te decíamos, tienes un euro para gastar, un euro para ahorrar y un euro para invertir. Y era una manera... Y era una manera de que fueras viendo en qué consistía el dinero. Mira, por aquí estaban diciendo, y esto me parece muy importante decirlo, que cómo podemos hablar en serio con vosotros cuando estáis tomando algo o es aguasa. Es que hay a veces que cuando mi madre se enfada, pues me ríe. Ah, mira. Es verdad, es verdad. Es que me hace gracia los gestos y la cara que hace. O tipo cuando me están acusando de algo y me parto el culo. No lo entiendo. Algo que no has hecho, ¿no? Sí, en plan... Me dicen, Hugo, te has comido tú la última galleta. Y yo digo, que no me la he comido así. Y es el que hemos sido nosotros. Vale. Vale. O sea, cuanto más serios nos ponemos los padres, más risas entra vosotros. Yo aquí os tengo que decir que yo también recuerdo cuando era pequeña a mi yaya, a mi abuela, amenazándonos con pegar y nos entraba la risa a mis hermanos y a mí. Y esto es una cosa que a mis hijos también les hace mucha gracia. Cuando yo me pongo seria y les digo, se acabó, ya vale de tonterías. Ya no sigáis, iros a la cama, desentra la risa. Y es como que parece que os hace mucha más gracia. Sí, o cuando de noche nos echéis la pita por reírnos, tipo, cuando más no se queda a dormir y estamos riendo. Estamos hablando en bajo y viene Rafa y dice, se acabó, ya no vais a quedar más. Es verdad. O tú. Yo no estoy evacuado, yo no digo nada. Eso espero. Yo espero que esté mi abogado. Escucha. Me siento acosado. Vale, escucha una cosa. Vosotros sois conscientes de que son las 10 de la noche, que hacéis ruido, que molestáis, que os tenéis que... Y pero, a ver, si hablamos así... A ver, tío, que te pare. ¿Sabes? O sea, entonces... Si acaso alguna vez... Bueno, alguna. A ver, alguna vez. Siempre que hemos quedado, nos reímos en alto. Por ejemplo, algunos de nosotros se tiran todo alto y otros no está así. Vale, entonces... Pero nosotros no os regañamos cuando habláis bajito. A ver, cuando hablamos bajito, a veces viene Rafa y dice, no vais a quedar más. No. O nos decís, venga, a la cama ya, venga, anda, a dormir. ¿Y qué te gustaría que te dijéramos? Hombre, pues... Pues no, dejadnos. Que abrienses la puerta y la cerrases y te pidas esa habitación. No. O no, 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 no. Eso no. Decirnos, por ejemplo, a tal hora... ¿Puedo decirnos? A tal hora, a tal hora, apagáis la luz, os dejáis de hablar y os intentáis dormir. Y pues a esa hora vienes y si ves que estamos haciendo eso, confiar en nosotros y la próxima vez lo hacéis igual. Eh, te ha gustado, eh. A ver, que tipo, que tú nos digas que a tal hora nos tenemos que acostar y apagar la luz y todo. Claro. Y tú, pues a esa hora vienes a vernos y si estamos cumpliendo lo que nos has dicho tú, pues la próxima vez nos dejas hacer lo mismo. O que, por ejemplo, llevamos un ratito hablando y entras y nos digas, a ver, eh, chicos, eh... Ya muy tarde, acostaros. Ya, sí, pues eso. No, directamente entrar y decir, como no os calléis, os vamos, no os vais a quedar más. Entonces eso... La otra vez me llevaste a la habitación de ellos. Es verdad. Ajá. Yo sufrí y yo pasé miedo. Estaba cagado, pensaba que le iban a tocar. Vale. Como Marisa, la fuente. Vale. O sea, quiero decir, vamos a ir por orden. Vamos a hacer una cosa. El próximo día lo que voy a hacer es, Hugo, recordarte cuando... O decir, mamá, por ejemplo, que nos digas, chicos, un ratito más y apagáis, y que es muy tarde. Y luego, pues, a esa hora vienes y si lo estamos cumpliendo, pues, estamos haciendo lo correcto. Tipo, ¿te has visto los TikToks de Nacho, no, mamá, en el que sale Madre de Estados Unidos? Pues así. Ah, tú quieres que vaya como una madre de Estados Unidos. A ver, vale, espera, espera, que es que se me juntan las cosas y luego se me olvida. Punto, punto número uno. Cuando tú estás en la cama a punto de dormirte y tus hermanos se están riendo, a ti te molesta mucho y dices, que se callen ya, que me molesta. ¿Quién será? Claro, quiero decir, que cuando tú... Porque quiero dormir, pero a ver, Madre y yo nos saltamos carcajadas, o sea, de vez en cuando, en un ambos, así, ja, y tú vienes y nos dices, chicos, no podéis hacer tanto ruido, que nos digas eso, no que nos digas, venga ya a la cama, venga ya a dormir. Vale. Vale, claro. O sea, que nos digas, no hagáis tanto ruido, y ya está, y hablamos bajito, y nos reímos así. Vale, y el día que se quedó Manu, que te fuiste a dormir a otra habitación, fue porque tú no podías dormir con Manu. Supuestamente ronco. Supuestamente, vale. ¿Cómo que supuestamente? Haces ahí. Y habíamos hablado... Parece que estás enlifando, tío. Vale. Y lo segundo, hicimos un acuerdo, hicimos un pacto, os dije, nos dijiste, mamá, mamá, si vuelvo a hacer ruido, me voy a la otra habitación. Entonces entré y te dije, Hugo, estáis haciendo ruido. Y ahí lo que hice fue ser firme, no fui firme. Me secuestraste, no, me cogiste del brazo. Y luego viniste y te tiraste el chivo a mía. No, eso lo has hecho tú esta mañana. Anda, es verdad. Vale. Me ha despertado aplatándome. Te viniste conmigo a dormir conmigo a la habitación. Fue así, te viniste conmigo a dormir a la habitación. ¿Fue así, sí o no? Sí, eso me quedé solo. Porque habíamos hecho un acuerdo y no lo cumpliste. Pero hoy lo vamos a cumplir, nos vamos a quedar hablando un rato. Y luego nos vamos a dormir, pero hablaremos así. No así, literalmente, pero hablaremos con ese tono. Claro, lo que yo quiero transmitiros es que nosotros también hemos sido niños. Nosotros también nos lo pasábamos muy bien. Nos reíamos mucho y ahora nos toca hacer el papel de los padres que os tienen. Amargados. Bueno, amargados. Por eso ha sido... Es que no hay veces que digo... No, 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 me ha gustado lo que ha dicho Hugo. Porque el próximo día cuando tú no estés, lo que yo voy a hacer es echarme unas risas con Rafa, con tu padre. Y tú vas a estar amargada en tu habitación. Y cuando quieras estar con nosotros te vamos a decirnos que te pides... Si os digo reír es bueno, ¿no? Que estéis felices, ¿no? Y si vosotros estáis felices, yo también. Depende, si estáis felices porque os reís de mí, pues no. Qué bonito eres. Bueno, yo me voy a quedar con... Por ejemplo, cuando estoy escuchando una canción y papá dice... ¡Baja eso! No, no, cuando papá se pone... ¡Oye, mi amor! Cuando estoy escuchando... Y también cuando estás escuchando un cantante y de repente... Como nosotros lo estamos escuchando constantemente... Va, dicen una palabra que la dicen mal y decimos... Y nosotros nos quedamos como... Sí, la supiería. Sí. Un aire, un aire, tío. Eso lo dice el don Patrini, el cantista de la guerra. Chicos, os voy a despedir ya para que os vayáis a dormir. No. ¿Vale? Para que hables en bajito. Para que hables en bajito. Y yo ya voy a responder a las preguntas que haya por aquí. ¿Y queréis decir algo antes de iros? Sí. Good night. Que los consejos... Que los consejos de Hugo y míos que... Son efectivos. Son efectivos y que son buenos. Claro. Que os los recomendamos. Los consejos que... Que los consejos. Pues, por ejemplo, el de... Si... Si... El del Fortnite. Por ejemplo, si nos dices tal partida... Que nos dices ese poquito que nos queda. Si quieres, la vigilas. Y si quieres, nos ves. Vigila. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas personas quedan? Por ejemplo, 35. Y si luego ves que quedan... ¿Dos? 37. Es que hemos empezado otra nueva. Claro. ¿Vale? Pero igualmente, si estás jugando y... Quedan 35 personas y la terminas, pues apaga ya. Y luego juegas más si puedes. Vale. ¿Entendéis el papel de los padres? No mucho. No. ¿Tú Hugo? A ver si es funcion... Es funcionamiento de... A ver. A ver. Vosotros nos contáis. A ver. Yo sé que tú quieres, pero es que no puedes hacerlo. Sabemos, sabemos que vosotros... Y yo te dejaría. Pero es que eso, por nuestro bien, es como para nosotros... Voy a contar un ejemplo que nos decís por la noche que nos callimos, que mañana no nos vamos a despertar y luego mañana nos despertamos cuando nos lo decís. O sea, es que no lo entiendo. No, en tu caso no tenemos problema ninguno, pero con tus hermanos un poquito más. Voy a decir una cosa que me funciona... De hecho, está ahí Alonso. ¿Está ahí Alonso? Sí. Eso va. Alonso tiene 10 años. Alonso, cariño. Hola. Bueno, voy a decir una cosa. No sabía que estabas ahí, cielo. Pues has escuchado todo el directo, ¿eh? Voy a decir una cosa que me funciona siempre, siempre con Hugo y no sé cuánto... Vale, voy a decir una cosa que me funciona siempre contigo. Tú me dices, sí, es mentira. Y me funciona mucho acercarme a ti, darte un abrazo y decirte, Hugo, ¿qué necesitas? ¡Uh! Perfecto. Eso te gusta. ¡Oh, qué bonito! Comentan por ahí. Me ha llegado. Vale, ¿y tú qué me sueles decir a mí? Quedar con Manu. Pues te doy un abrazo y te digo, mamá, ¿hoy puedo quedar con Manu? Y ahí tú... El Manu ese no sé quién será, pero madre mía, qué pesada estás con el Manu ese. Es que el pobre es muy tonto. Bueno, os mando ya a dormir. No sé si tengo preguntas por aquí porque no sé por qué no me salen las preguntas. No puedo ver las preguntas de... ¡Qué hermosa comunicación! Bueno, que a mí lo que más me funciona por ahora con mis hijos es quererles mucho, escucharles y sobre todo respetar sus gustos. Porque a mí la música que ellos escuchan me puede gustar más o me puede gustar menos. Los videojuegos me pueden gustar más o menos. Claro. Y hay cosas que no te dejo escuchar porque no me gusta que las escuches y es lo que me toca hacer. Pero lo hago desde el cariño, desde la comprensión y desde el entendimiento. Y a veces te cojo y te digo, Hugo, a dormir. ¿Puedo cantar una parte de la canción del Jincho? No. No. No puedes cantarla porque que quiera que lo guste. Estamos en horario infantil. Hay honores. El rap que te inventaste, pero eso es otra cosa. Pedro, eres mi... Chicos. Que despediros, chicos. Despediros. Bueno. Si queréis decir algo. Voy a hacer que tengo preguntas. Es que no me salen las preguntas por aquí, entonces no sé si hay preguntas. No sé por qué. Gracias por vuestro tiempo. Me faltaba... ¿Qué hace cuando los amiguitos juegan a GTA? ¿Conocéis el GTA? Sí. Claro. El GTA es yo creo que más violento que el Fortnite. Hombre, no se ha martirío. Ahí sale sangre y todo. Como le clavas un chuchillo y todo. Es para mayores de 16. Mayores de 16. Creo. Bueno, que os quiero mucho. Igualmente. Me alegra mucho que estéis creciendo tan bien, tan sanos. Y que entendáis que a nosotros nos ha tocado el papel más difícil. Que es el de poner normas y poner límites. Y que cuando me decís, eres una pesada... Yo sé que no lo pensáis. A ver, no lo pensamos, pero es por una buena causa. Bueno, es por una buena causa, pero si yo no os llamo pesados, vosotros a mí tampoco, ¿vale? Hay que aprender a relacionarnos y a llevarnos bien. Gracias, igualmente. Bueno, chicos. Hola. Vale, nos despedimos. Adiós. Chao. Ahora tú vas a hacer preguntas, ¿no, mami? ¿Eh? Ahora tú vas a hacer preguntas, ¿no? Es que no lo sé si hay preguntas por aquí porque no lo veo. No sé qué ha pasado que me han desatado estas preguntas. ¿Está por ahí tu mami? Sí. Me ha gustado mucho escuchar. Pero si no se ha conectado. Pero entonces mi hermana y mi madre no se van a conectar como... Es que no me funciona. No sé cómo añadirles. No me salen las opciones. No sé qué ha debido pasar, pero no me salen las opciones para que se conecten. Por eso voy a eliminar y a ver si puedo conectar a algún otro adolescente que me pueda hablar. ¿Me eliminas tú o no? ¿Eh? Sí. ¿Me eliminas tú? Sí. Te elimino. Adiós. Bueno, les he eliminado que me estáis preguntando que es que no me salía la opción de las preguntas. No sé por qué. Estáis por aquí. Vego, no sé si estás por aquí. Yo os añado. Por lo menos os veo un poquito. Porque me ha desaparecido todo el chat y no me... A ver. Gogo. Ah, vale, es Gogo. Espera, os tengo que mandar una invitación. A ver si puedo conectaros por lo menos un poquito. A ver. Voy a mandar una invitación a otro adolescente. ¿Qué hacer ahora de escoger peli cuando son dos hermanos? Yo le digo que tienen que ser consenso, efectivamente. Tiene que ser consenso. Pues si les cuesta elegir, es lo bueno que están aprendiendo a elegir. Entonces no tengáis miedo por eso, porque muchas veces nos da mucho miedo. Pero es llegar a consenso. Que no hay, pues no se ve una peli. Y a veces no hay consenso. A veces uno convence al otro, otro cede. Y eso es un poco lo que hay que hacer. Porque lo que queremos es que aprendan habilidades. Estoy esperando a que se me una. O sea, acabo de enviar una invitación, Vego. Y tenéis que darle a aceptar. No sé si os sale. Tenéis que darle a aceptar. Y así os podéis unir. Y aquí... A ver. Ha rechazado la invitación. Bueno, no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, que la ha rechazado. ¿A qué edad dejarlos dormir en casa de novia? Hija suplica y padre dice no rotundo. A ver. Pues va a depender de la edad y de la relación que tengáis con vuestros hijos. En el fondo, pensar que todo lo que le probáis a vuestros hijos, no quiere decir que porque se lo probáis no lo vayan a hacer. Lo que va a ocurrir es que lo van a hacer a escondidas. Entonces, yo creo que cuando tenéis hijos adolescentes y sobre todo estos con los que hemos hablado hoy, tienen 12, 13 años, entonces son todavía pequeños. Pero cuando entramos a los 14, 15, 16 años, 17, ya entramos en una edad en donde prohibir no va a servir de nada porque lo van a hacer a escondidas. Y yo lo que quiero es saber qué hace mi hijo. Entonces, si yo le prohíbo, lo que voy a conseguir es no enterarme de nada. Entonces, es preferible poder influir y para poder influir tienes que quitar un poquito de control y escucharles y saber qué es lo que les gusta, con quién va. Entonces, si un hijo os dice quiero irme a casa de una amiga o de un amigo, le decís no, ni se te ocurra, no te voy a dejar, no me lo pidas, tú estás loca, olvídate, está claro que lo va a hacer a escondidas. Y si no, hacer un poquito de memoria de vuestra adolescencia. Llegará un día en que os dirá no, que me voy a casa de una amiga y a lo mejor no ir a casa de una amiga, ir a casa de un amigo. Entonces, es mejor que podáis estar informados, que podáis aconsejarles, que podáis saber lo que hace o lo que deja de hacer y según la edad. ¿Qué edad considera edad adecuada para tener su primera relación sexual? Pues vuelvo otra vez a lo mismo. O sea, la etapa de la adolescencia se ha adelantado mucho porque está cambiando muchísimo la sociedad y hay niños que tienen 16 años, adolescentes que tienen 16 años y no han tenido todavía relaciones sexuales y no pasa nada y hay otros que sus amigos tienen y para ellos está suponiendo un problema porque piensan que se quedan atrás. Entonces, al final, la clave es poder hablar con vuestros hijos y que ellos decidan en qué momento están preparados para ello. Hacer un poco memoria de vuestra época, de si con 14, 15 ya empezasteis con los contactos, con conocer, con querer saber, con curiosidad. Entonces, a lo mejor la clave está en eso precisamente, en qué es lo que quiero, para qué lo quiero, qué necesito. Entonces, en la adolescencia es un momento en donde los chicos se alejan de los padres, que eso es necesario, pero donde tenemos que tener muchísimas más conversaciones que antes. Entonces, antes decís esto, que precisamente que hay... Estabais comentando eso, que es muy difícil hablar con ellos y que hay que hacer acuerdos desde que son pequeñitos y esa es la clave. Hay que hacer acuerdos con ellos desde que son pequeñitos porque cuando llegan a estas edades ya están acostumbrados a hacer acuerdos. Entonces, cuando son pequeños es muy fácil que hagan lo que nosotros queremos, pero cuando ya llegan a la adolescencia hay que trabajar muchísimo el tema de los acuerdos. Me interesa el tema de no pantallas entre semana. ¿Qué hacen todo el tiempo que no están...? Claro, ese es uno de los miedos que tenemos los padres. Si no hacen pantallas, ¿qué otras cosas hacen? Entonces, como no tenemos actividad o no tienen hobbies, nos agobiamos y decimos, bueno, pues como no tengo otra cosa, ¿qué hagan las pantallas? A veces, para poder hacer el cambio, a lo mejor tenéis que pasar por un periodo de transición donde lo van a pasar mal. Hay muchos papás que me dicen, es que está muy enganchado al móvil y no es capaz de dejarlo. Bueno, pues para empezar a hacer un cambio tenéis que ir haciéndolo poco a poco y ese poco a poco supone que tenéis que empezar a dar otras actividades, otra alternativa, interesaros por cosas que le gusten a vuestros hijos, averiguar a ver qué cosas le pueden gustar, cuando juega a juegos de videojuegos, qué es lo que le atrae y qué es lo que consigue, porque a lo mejor simplemente es estar, pues no sé, desconectado o estar con amigos suyos. Entonces, si vosotros le proponéis otro plan, puede ser que lo acepte. El problema es que muchas veces les damos las plays, las consolas y los móviles porque es un ratito que nosotros tenemos también libre. Y eso es lo que tenemos que vigilar, porque cuando son pequeños parece que no nos supone ningún problema, pero cuando luego llegan a la adolescencia empiezan ya a refugiarse y esto es un poco lo que ellos no ven. No ven que sea adictivo ni que se produzca una liberación de dopamina y que eso les condicione y que entonces ya busquen obtener placer a través de los videojuegos y eso enganche cada vez más. Tele tampoco, pues no. En este caso mis hijos no ven tele durante la semana ahora porque es un pacto, un acuerdo que nosotros hemos hecho con ellos, que tengo por ahí el papel, y ellos lo acordaron así. De hecho, ellos lo eligieron así porque ellos lo que querían era durante el fin de semana tener libre de uso de pantallas. Y uso de pantallas les dijimos que sí, que era libre, pero con condiciones. Y las condiciones son que no podían estar más de una hora seguida, que es un poco lo que ha comentado Hugo, y que tenían que hacer otra actividad. Entonces, en mi caso no supone ningún problema porque salen a la calle, porque juegan. Si yo viera que supone un problema, entonces tendría que volver a hacer el acuerdo. Entonces les diría, chicos, hemos hecho este acuerdo, nosotros hemos hecho muchos acuerdos y hemos ido cambiando. Y veo que no lo cumplís. Entonces, durante la semana es verdad que ellos por la mañana están en el colegio y cuando llegan por la tarde, el mayor se suele bajar a la calle, los pequeños a lo mejor también bajan, y si no, se ponen a jugar con los legos, o hacen manualidades. Por ejemplo, el mediano sí que es verdad que nos pide a lo mejor encender el ordenador para buscar alguna actividad, alguna manualidad, porque le gusta mucho inventar cosas, y entonces quiere ver cómo hacer alguna manualidad. Pero a mí eso, por ejemplo, no me preocupa. A mí me parece, y esto lo he dicho muchas veces, que no podemos negar que las tecnologías han venido para quedarse y para ser aliadas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a usar y a manejar las tecnologías. O sea, tiene que haber supervisión y saber para qué queremos que las usen. A ver, esperar, que creo que hay preguntas por aquí, a ver que ahora parece que sí que las puedo ver. Voy a, uf, hay un montón, no me va a dar tiempo a contestarlas todas. Vale, voy a ver por aquí una. Dice, cuando se cumple con el compromiso de estudiar y saca buenas notas, las recompensas llegan antes. A ver, nosotros, por ejemplo, en casa, esta es otra pregunta que habéis hecho. Ellos reciben paga, pero esa paga no va condicionada a si hacen o dejan de hacer tareas en casa, porque las tareas de casa las tienen que hacer sí o sí. Porque igual que yo las hago, las tienen que hacer ellos, porque todos vivimos en casa. Entonces, lo único que hago es transmitirles la importancia y el por qué es necesario. Hubo una época en la que Hugo se lavaba su propia ropa. ¿Por qué? Pues porque él no recogía nunca. Cada vez que había que ordenar su habitación, él tiraba toda la ropa a lavar. Y entonces, al final le dije, ¿sabes qué vamos a hacer? Tú te vas a lavar tu propia ropa y así no tenemos problema. Él estuvo de acuerdo y así lo estuvimos haciendo. Hasta que después él empezó, pues eso, a colaborar, a recoger su ropa, a todo organizado. Y entonces hemos vuelto otra vez a poner lavadoras conjuntas. En vez de juntar toda su ropa, pues la de la familia. Pero cuando se recoge la ropa, ellos a veces recogen. Tender tiende un poco, pero también tiende. Y luego recoger la ropa sí que la recogen. Y cuando doblamos la ropa, cada uno se coloca su ropa en su armario. Entonces, ¿qué hacemos? Que lo cumplan y hacerles entender el por qué es importante. Yo creo que la clave es que muchas veces cuando los chicos no cumplen sus acuerdos, enseguida lo que nos sale a los padres automático es la crítica y el reproche. Es que lo sabían. Sabía que no lo ibas a hacer. Siempre es lo mismo contigo. Cada vez que te pido algo no cumples. Y cuando alguien recibe eso, no mejora. Entonces, tenemos que cambiar ese discurso que ya está muy pasado de moda y cambiarlo por un poco el truquito que os decía yo. De llegar a mi hijo, darle un abrazo, poner la mano en el hombro y decirle, cariño, yo necesito tu ayuda. Esto es una casa. Todos tenemos que colaborar. Entonces, a lo mejor me dice, ¿qué dice le mone múa? No sé qué ha puesto. Mi marido no lo entiendo. Bueno, entonces, lo que tengo que hacer es hacerle entender por qué es importante. Y hay veces que mi hijo me dice, mamá, es que no me apetece ahora. Y le digo, bueno, ¿cuándo te apetece? Me dice, pues termino de, yo qué sé, de dibujar y cuando haya terminado de dibujar lo hago. Vale, pues ya está. Y eso. Y lo que hago es supervisar y que se cumpla. Entonces, lo que dice es que saque buenas notas y le recompense. En mi casa no hay recompensa por sacar buenas notas porque es su obligación que me he ido a perdonar. Ellos tienen derechos y tienen obligaciones y las tienen que cumplir. Y eso es algo que saben que tienen que hacer. Y no tenemos problema con eso. A ver, otra pregunta dice, yo creo que debe haber un equilibrio entre responsabilidad y premios. Si no se cumple con las tareas, no hay premios. Bueno, yo lo digo muchas veces. Los premios son la cara B de los castigos. Entonces, intentar que vuestros hijos no hagan nada por recibir un premio. Esto es algo que corresponde y que tienen que hacer. Y es algo que beneficia al bien común. Porque si no, lo que hacemos al final son hijos egoístas. Entonces, nosotros no queremos hijos egoístas. Queremos hijos que entiendan. Y para que entiendan, nosotros nos tenemos que hacer entender. Entonces, yo a la conclusión que llego muchas veces es que si mis hijos no están haciendo lo que se supone que tienen que hacer, es porque a lo mejor yo se lo tengo que explicar de otra manera. Porque se me olvida que tienen 12, 13 años, 15. Y muchas veces damos por hecho que lo que a mí, para mí es importante, para ellos también lo es. Y no va a ser así. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo tengo más de 40 años y lo que para mí es importante, para ellos no lo es. Entonces, eso es lo primero que tengo que saber, que mis expectativas son unas y las expectativas de mis hijos son otras totalmente distintas. Entonces, no se premia con cosas que son obvias o que tienen que hacer. Dice, no sé si habéis hablado de la hora de escoger la peli. Vale, esto es lo que había preguntado antes, Beatriz. Lo que nosotros hacemos es llegar a un acuerdo. Incluso hemos llegado a jugar un juego de mesa previo y el que ganaba elegía la peli. Y lo que hemos conseguido todas las veces, hasta la fecha, es que mi marido y yo nos ponemos, o sea, vamos en equipo y ellos tres van en equipo porque siempre quieren ver las mismas pelis. Si no quisieran ver las mismas pelis, pues de manera individual cada uno. Y si no, también otra opción que nosotros también hemos hecho es que uno elige la peli del viernes, otro elige la del sábado y otro elige la del domingo, por ejemplo. Esto es llegar a acuerdos. Si os dais cuenta, todo es llegar a acuerdos y acuerdos. Es que en realidad no hay otra y en el fondo, en el fondo es lo mejor. Porque lo que queremos precisamente es, yo, mis hijos, por ejemplo, se amenazan mucho entre ellos, ¿no? O sea, en plan, pues ya no juegas a los legos. Si no haces esto, ya no juegas conmigo a los legos. Lo típico que hemos oído de, pues ya no te invito a mi cumpleaños, ¿no? Eso lo hacen, les sale automático que yo digo, ¿de dónde han sacado esto? Bueno, la vida está llena de amenazas y de situaciones y de hecho, pues lo vemos en mil sitios, en el colegio, con amigos, sale solo. Digamos que es como un resorte. Pues si no lo haces, esto otro, ¿vale? Pero en el fondo lo que queremos es que aprendan a relacionarse de otra manera porque sabemos que por la vida no puedes ir haciendo amenazas. Y eso es lo que les insisto yo mucho a mis hijos. Y cada vez que uno amenaza a otro, le digo, ¿tú cómo te sientes con que tu hermano te amenace? ¿Tú lo quieres hacer? No. ¿Qué le puedes decir? Y entonces les oigo cómo van y cómo le dicen, ¿me estás amenazando? O como decimos muchas veces, ¿no? Es un farol, ¿verdad? Porque como sabemos que no lo van a cumplir, es un farol. Y al final acaban diciendo, sí, que es un farol. Y bueno, rebaja la tensión, se ríen y ya está. ¿Vale? Aquí preguntáis, ¿para qué edad te está recomendado el Fortnite? Pues tengo entendido que es para mayores de 12. Por lo menos eso es lo que ponen la... Pensar que todos los videojuegos tienen una clasificación que se llama PEGI, donde te indica la edad recomendada. Pero niños de 6 años que jueguen a este juego. A ver, yo creo que con 6 años no deberían estar jugando a videojuegos. Incluso te diría de ningún tipo. Es verdad que hay otros como más inofensivos, menos inofensivos. Esa es un poco la recomendación. Pero la realidad es otra totalmente. Yo tengo un hijo de 7 años que no juega videojuegos, pero sí que me está pidiendo jugar. Hasta hace dos días no pedía. Ahora me pide. Y cuando le digo, no, eres muy pequeño, todavía... Es verdad que, por ejemplo, Minecraft es para mayores de 7 y él ya tiene 7 y es el juego que me está pidiendo porque su hermano mediano juega. Al final, ¿qué haré? Pues seguramente le deje. Porque al final, os vuelvo a decir lo mismo, nadie mejor que vosotros conoce a vuestros hijos y sabéis cuánto les puede condicionar o no condicionar, cuánto les puede enganchar o no les puede enganchar. Qué beneficios puede tener para ellos, para no. Yo no creo que los videojuegos en sí sean malos. Yo creo que lo malo es cuando no hay una alternativa y cuando los niños no tienen otra cosa que hacer. Entonces, hacer muchos acuerdos con ellos. Que si lo podéis retrasar lo máximo posible, es lo mejor. Porque dar es fácil, pero quitar es muy difícil. Una vez que a los niños ya les habéis dejado jugar a videojuegos, pues va a ser muy difícil de repente cambiar de idea y decir, no, ahora ya te lo quito, ahora ya no puedes jugar a videojuegos. Entonces, por eso digo que es mejor que retraséis todo lo que podáis. No, esto, ¿qué tal lo habéis pasado? ¿Ha habido risas? Vale, bueno, esta pregunta yo creo que se refiere a mi fin de semana. Pero sí, lo hemos pasado muy bien. Bueno, quedan un montón. No puedo decir todo. No puedo hacer todas las preguntas. ¿Prefieren llegar a acuerdos y cumplirlos o castigos? Bueno, ahora ya no están aquí para contestaros, pero desde luego mis hijos prefieren siempre llegar a acuerdos. Es más, son ellos los que los piden. Y son los que dicen, vamos a llegar a un acuerdo. Y no les gusta nada. De hecho, si les amenazamos o si les regañamos, no les gusta nada. Y de hecho nos lo recuerdan continuamente. Eso no se hace, eso no está bien, eso es una amenaza. Y a mí me toca siempre andar diciendo, es verdad, me he equivocado, es una amenaza. Vale, ¿cómo puedo hacer entonces para que tú cumplas y que vayas a hacer, no sé, pues lo que tengas que hacer porque te corresponda por edad? Porque vuelvo a decir lo mismo de antes, mis expectativas, mis necesidades no son las de un chico de 12, de 14 o de 16 años. Entonces tenéis que hablar con ellos para poder saber qué necesitan, escucharles, saber cuáles son sus necesidades. Y una vez que lo sabéis vais a poder llegar a lo que necesitan y a poderles dar lo que necesitan y decirles lo que necesitáis vosotros también. Ay, bueno, que hay muchísimas preguntas. ¿Puede que algún niño tenga una adolescencia tardía? Por ejemplo, sí, claro que lo puede haber. Igual que podemos hablar, una cosa es la pubertad, que es el desarrollo físico. Luego hablamos de la adolescencia y hablamos del desarrollo más psicológico. Hay niños que van más retrasados por su edad y las chicas se está adelantando. Fijaros que los expertos dicen que la adolescencia ahora empieza a los 8 en las niñas y a los 9 en los niños. Que incluso la alimentación está condicionando esa aceleración en la adolescencia. El acceso a las nuevas tecnologías, el acceso que tienen a la información, todo eso está haciendo que se adelante la adolescencia. Pero es que la adolescencia no tenéis que verlo como algo negativo. Es que es un proceso necesario por el que tienen que pasar. Entonces yo cada vez que mi hijo me llama pesada, hay días que él no se entiende a sí mismo, no se aguanta a sí mismo y todavía pronto, porque estaríamos hablando de que tiene solo 12 años. Entonces el pico así más grande se suele dar entre los 13-14 años, cuando está en tercero o cuarto de la ESO. Es el momento cumbre que muchos papás son los que decís, madre mía, ¿qué ha pasado? Me lo han cambiado. Y es como cuando más se nota. Pero también hay niños que ya vienen de antes marcando un poquito cómo va a ser su adolescencia. Es decir, menuda me espera, ¿no? Porque son más reivindicativos, más rebeldes, ponen las cosas más difíciles, más quejicas. Y luego hay otros que son mucho más llevaderos, que parece que no despuntan, que parece que están metidos en su mundo, pero a esos yo también no los perderé vista. Yo tenemos una, lo podéis encontrar en la web, el traductor de al adolescente, donde hablamos de la diferencia entre los adolescentes sumisos y los adolescentes rebeldes, ¿no? Que entre cada extremo está el término medio, ¿no? Y hay muchísimas variables. Pero esos sumisos son esos que parece que no te dan guerra, que a todo te dicen que sí. Entonces, yo también digo que a esos no los perdáis de vista, porque son esos niños de los que apenas sabemos nada, porque parece que todo está bien. Y de repente un día te pegan el susto de, pues no lo sé, te llaman del hospital y está aquí su hijo con un coma etílico. Y tú dices, mi hijo, y si mi hijo no bebe, ¿no? Y te acabas de enterar, porque siempre te ha dicho que no, o son los sumisos el que te dice a todo que sí, te dice, cariño, haz tu cama, y te dice, sí, sí, mamá, ahora voy. Y no lo hace nunca, ¿no? Pero no te da ningún problema. Entonces, y luego hay otros, pues eso, que llegan a los 18 y parece que no han espabilado, y también hay que conocer ese mundo, y por qué ese niño no ha espabilado, entre comillas, ¿vale? O sea, en parte es necesario, y es necesario que se separen de nosotros. Los que ves venir y los que no, exactamente, la orilla, eso es. Hay unos que los ves venir y hay otros que no los ves venir. Bueno, yo creo que llevamos ya, hemos empezado a las 9 y media, yo creo que como no lo corté ya, yo creo que Instagram me lo cierra. Así que yo os doy las gracias a todos los que os habéis conectado. Yo os he estado animando a que os conectaréis con vuestros hijos, que me gustaría saber, y de hecho no han podido entrar otros que iban a entrar con 16 años, que también quería que ellos aportaran y dieran su punto de vista, pero bueno, si os ha gustado, seguro que repetimos y lo volvemos a hacer. Así que nada, recordaros que tenemos un programa de acompañamiento para padres de adolescentes, y lo que vamos a hacer ahí precisamente es eso, pues un poquito estos trucos que necesitamos los padres cuando tenemos hijos adolescentes, poderlos poner en marcha para que entendamos que la adolescencia no es una etapa que hay que sufrir, sino que es una etapa que se puede disfrutar. Y muchas gracias por aquí que os estoy leyendo. Y os veo a algunos papás, sé que ya estáis en el programa de adolescentes, o sea que os voy a ver prontito y me vais a ir dando también vuestra opinión y cómo lo vivís. Así que nada, os animo a que sigáis profundizando en la adolescencia, sobre todo porque es una etapa en la que nos necesitan mucho, nos necesitan más que nunca, aunque lo que suelen decir es déjame, vete, cierra la puerta, pero no os quedéis con eso, ¿vale? Porque si no, si les hacéis caso en eso, si de verdad os separáis porque os ha dicho vete, cuando pase la adolescencia, que va a pasar, porque dura unos cinco años, cinco años y medio de la adolescencia, os vais a encontrar un hijo que os va a reprochar y os va a decir tú no estuviste, y tú le vas a decir yo estuve pero tú no quisiste que estuviera, y yo te va a decir yo no me acuerdo y realmente es que no se va a acordar. Así que es importante que si tenemos adolescentes de hoy, seamos padres de hoy, de adolescentes de hoy y estemos formados y informados. Cuidaros mucho y que empecéis muy bien la semana, que os veo mañana en el café de los lunes. Muchísimas gracias. Hasta ahí. Cuidaros mucho y que empecéis muy bien la semana, que os veo mañana en el café de los lunes.